¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues es lunes, hemos regresado con Alcalá día a día nuevamente con esta rutina diaria a través de la cual te traemos un magazine cada mañana de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde para contarte todo lo que está sucediendo en Alcalá de Guadaira. Todo ello mezclado con buena música nos da como resultado un magazine, un espacio en la radio bastante nutritivo en cuanto a contenido puesto que uno de los puntos más fuertes que tratamos cada día es la rabiosa actualidad de Alcalá de Guadaira. Y echando un vistazo a la programación de la Agenda Cultural de nuestra ciudad para esta semana nos hemos fijado, hemos puesto el punto de mira en el domingo 14 de enero, este próximo domingo, porque a las 6 de la tarde en el teatro Gutiérrez de Alba se va a producir una boda, un encuentro, un enlace musicalmente. Hablando del que nos va a contar más detalles, Alicia González, ella es la directora del tributo musical Mamma Mía y que llega de la mano de la Escuela de Teatro Damas de Comedia. A Alicia la tengo al otro lado del teléfono así que la saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Alicia, llegamos con esta Escuela de Teatro Damas de Comedia, con esta obra, un tributo musical a Mamma Mía, centrando todo el repertorio o digamos la trama en una boda, especialmente la de Sofí y Skye. Bueno, háblanos un poquito de cómo se han conocido estos dos jóvenes y cómo llegan a este momento cumbre de la boda. Bueno, pues todo empieza porque en una isla griega se conocen tanto Sofí como Skye y deciden casarse. Y entonces Sofí, que vive con su madre, quiere saber quién es su verdadero padre y tiene por ahí unas pistas y manda cartas a los que podrían ser sus padres. Y ahí empieza toda esta historia. Claro, supongo que en el momento de contraer matrimonio pues quería estar rodeada de precisamente esas personas que han sido tan importantes para que estuviera ella en este momento. Y todo ello en torno al papel de Sofí. ¿Y quién es Skye? Skye es el novio de la boda. Como en toda boda, la importante siempre es la novia, ¿no? Ella es la que tiene el problema, ella es la que quiere encontrar a su padre y ella es la que propicia que todo esto pase. Todo el mundo llega para celebrar una boda y según va pasando, despedida de soltera, hasta que se produce la boda, pues van sucediendo una serie de acontecimientos musicales también, que hacen esto una obra muy divertida y muy llamativa. Aquí estamos hablando de un musical y por tanto vamos a ver a los actores y actrices cantar y bailar sobre todo encima del escenario. Claro, además es algo que no se suele valorar, que aparte de interpretar, de estar haciendo un personaje, pues cantan en directo y bailan, que es muy complicado además para actores que son de una escuela, que no son profesionales, hacer todo eso a la vez tiene una complejidad muy grande. Y todo con canciones de Ava. Claro, como tenía que ser, porque siendo un tributo musical a mamma mía, ¿verdad? Sí. Bueno, y la banda sonora de Ava sonando de fondo, estos actores y actrices interpretando sus papeles encima del escenario y una historia que es propia tuya, Alicia. No, es del musical de Mamma Mía. Es original, ¿no? Sí. La historia. Bueno, ¿y qué más cosas podemos encontrar encima del escenario este próximo domingo para invitar a todos los oyentes de Radio Guadaira? Pues vamos a encontrar a unos invitados que ya van a estar haciendo de invitados en la entrada de público, vamos a tener mucha diversión, nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a cantar y todos nos sabemos las canciones de Ava al final, entonces es algo que termina siendo muy participativo del público, que salen con ganas de salir ellos mismos a bailar al escenario, que no lo permitimos, ¿eh? Pero te vas con esa sensación de buen rollo y bienestar, que es lo que también trabajamos desde la escuela, que al final hacemos las actuaciones pues para divertirnos y para pasárnoslo bien. Este musical, a pesar de lo que puedan pensar nuestros oyentes, está compuesto por actores y actrices que algunos ya están entrados en años, ¿no? No son chavales, no son todos jóvenes, niños. Bueno, tenemos de todas las edades, tenemos desde 17 años que tiene nuestra Sophie hasta el más mayor que tiene en 60 y pico, o sea, nuestra idea es que los musicales lo podemos hacer todos, entonces es para todos. Nuestro grupo de adultos tenemos además gente de diferentes edades que entre ellos se llevan todos muy bien. Y eso es muy difícil con la diferencia de edad que tienen cada uno de ellos, pero bueno, han compastado y funcionan muy bien y se lo pasan muy bien. ¿Es la primera vez que vais a representar esta obra, Alicia, encima del escenario, o ya habéis tenido un recorrido por otros teatros? Pues mira, realmente esta obra se estrenó en junio como final de curso de este grupo de teatro, ¿vale? De la escuela. Entonces este grupo se montó con ellos Mamma Mía y se estrenó en Tábora. Entonces desde ese estreno hemos tenido mucha suerte porque es una obra que es muy divertida y entonces me gusta mucho. Y hemos estado en Huelva, hemos estado en La Algaba, hemos estado aquí en Dos Hermanas y ahora pues vamos a Alcalá. Y lo bueno es que siempre el público nos ha recibido muy bien, como está pasando ahí en Alcalá, que ya queda poquito para llenar el teatro, el Gutiérrez de Alba. Pues sí, la verdad es que sí, que queda muy poquito porque está teniendo un éxito, una expectación importante esta obra. Además también crea bastante expectación eso, ¿no? El papel de que puedan desempeñar cada uno de los actores y actrices, sabiendo que además se trata de un musical donde se tienen que tener unas destrezas bastante importantes. Entonces, ¿este grupo está funcionando por primera vez unido con esta obra o ya vienen trabajando también en años anteriores? No, 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 es el primer año de todo. Hay siete u ocho que el año anterior habían hecho Chicago, pero este grupo como grupo total es su primer año junto. Entonces, también es importante el que se lleven bien, el que trabajen juntos porque, claro, son muchas horas, son mucho tiempo, muchos camerinos y camerinos muchas veces son muy chicos, con los nervios estamos todos muy juntos. Entonces, es importante eso para que haya un buen funcionamiento. Pues sí, la verdad es que sí, que lo importante es hacer grupo, trabajar en equipo y sobre todo también divertirse, que yo creo que esa es la clave de que una obra funcione cuando los propios integrantes de esta obra se están divirtiendo. Eso es, creo que, la mejor muestra de cómo se está desarrollando, ¿verdad?, del trabajo que están realizando. Bueno, pues Alicia, estamos muy contentos de poder recibir aquí a Mamma Mía el tributo musical este próximo domingo a las seis de la tarde en el Teatro Gutiérrez de Alba. ¿Dónde podemos comprar las entradas? Pues por la plataforma de Giglon y como quedan poquitas, allí en el teatro no vamos a tener entradas en físico, así que hay que comprarla por la plataforma de Giglon, que es muy sencillito, muy fácil y eso, las poquitas que nos quedan, que vengan, que se den prisa. Pues por supuesto que sí, hay que darse muchísima prisa en www.giglon.com, tenemos estas entradas para disfrutar de los grandes éxitos de Abba con esta comedia musical, el tributo musical de Mamma Mía, pues con la Escuela Damas de Comedias que trae a Alcalá de Guadaira este espectáculo este próximo domingo. Muchísimas gracias, Alicia. Un beso muy grande y muchísima suerte. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Seguimos aquí en Radio Guadaira, ya sabes que los lunes tenemos una cita ineludible con nuestro coach, psicólogo Manuel Cantón. Hoy nos va a ayudar, como siempre viene haciéndolo, pero de una forma bastante específica para comenzar el año y hacerlo además en condiciones. Son 12 puntos a tener en cuenta para empezar el año 2024. Alcalá día a día, en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.